Hola de nuevo, bienvenido. A ponernos a enfrentar contra un trompo, ya sea un trompo cometa, un trompo spinner como ese, o cualquier trompo que exista, ¿verdad? Eso sí, bueno, este juego, minijuegos, se trata de supervivencia, y toca este día, en este caso hoy es 8 de junio, pero hoy es la demostración, no el minijuego como tal. Entonces, pues vamos a empezar. Bien, pues aquí los spinners más rudos de mi conexión, a.k.a. los peces gordos, son estos cuatro spinners muy rudos, ya sea o porque tienen este tamaño grande, o por pesados que son, o porque destacan en algún minijuego, o ganan en las pruebas. Ellos son los adecuados oponentes a un trompo. En alguna vez que sea una temporada ya pueda mostrar cómo compiten los spinners en este minijuego, a lo mejor hoy puedo innovar con trompos cometa, y no un trompo spinner como ese. Aunque bueno, también lo podríamos usar como en alguna oneada. Ey, sí, se me ocurre algo así. Como de oneadas, ¿verdad? Pero, este, no haría con varios trompos. ¿Sí? Y acá nada más tenemos uno. O sea, cuando sean temporadas, sí van a haber varios. Una oneada, o dos oneadas. O tres, o cuatro oneadas. Bueno, pueden haber varios, pero bueno. Eh, aquí lo que sucede es que, mira. El spinner, que se salga del cuadro, que es hasta aquí, en efecto ya perdió. Si el trompo se detiene, lo podemos volver a girar. Eso sí. Eso no puede cambiar. O sea, si un spinner se detiene al trompo con su impacto, o lo saca del cuadro, de igual forma se le da la victoria a ellos. Pero gana el trompo si saca a todos los del cuadro, o sea, al revés. Pero bueno, pues comencemos con esto. Bien, pues voy a poner una cámara aquí. Ay, no, que no se olvide de eso. Espérame. Mira, creo que ahí está bien. En algunas partes no vamos a poder escuchar en la verdad que... Eh, mi trompo este tiene una música que... La de Crazy Frog, de Axel F. Y es... Y para el colmo salió con copyright. Entonces, pues... Ahora mismo no lo podrás escuchar en audio en ciertas partes. Pero no es porque YouTube no había puesto así. Bueno. Empezamos a ver si. Ok. Ya están puestos. Y ahora sí le doy color a esto. Y un poco más cerca. O sea, tiene que estar así cerca del trompo para que pueda impactar. Y si no, pues ya. Ay, ¿qué fue eso? Me tengo que dar más. Más caña, más caña. Así no sirve de nada, cuate. Otra vez ya. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Se sacó a uno del cuadro! ¡Oh, Dios mío! ¡Se sacó a uno del cuadro! Bueno, creo que sí se lo llegó a sacar. Creo que está entre el cuadro y la rayita esta. Con los impactos del trompo, eh. Pero sí que estuvo medio raro ese momento. Bueno, creo que este ya lo podemos descartar. Lo podemos poner ahí. De todos modos ahí, lo seguimos viendo. Bien. La partida no acaba hasta que un spinner pueda sacar al trompo del cuadro. Porque, mira, no lo llegaron a sacar. Se quedó ahí. Esta es la boca del manual. Ahí. Ok. Ahí va. ¡Wow, wow, wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Eso no tuvo sentido. Muy bien. Hace noches, pero yo estoy espeteando. Pues no ponla en trompo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Genialísimo, pete! No, en el centro no ponla. Bueno, pues. Vamos a ver una repetición. Una rápida repetición. ¿Cómo fue que ganaron los spinners? O sea, ya. Si me saben todos, o sea. ¡Cuatro! ¡Cuatro versus uno! Sí. Creo que en esta semana están tocando minijuegos por equipos. Al padecer. Es uno que viene tocando esta semana, ¿no? Bueno, este no se puede parar. Nada más no giro. Pero bueno. Ahí va una repetición rápida. Noven. Fue instantáneo. Bueno, se vio claramente que un spinner impactó. Y ¡Fuuu! Fue un cuadro bien épico. Pues bueno, chicos. Pues esta fue toda la demostración. Espero que les haya gustado el video. Si es que les gustó, pues recuerden darse un like y suscribirse. Nos vemos en el siguiente video. Mañana va otro minijuego. De spinner. Pero creo que va a seis contra uno. Pero bueno, gente. Luego les comunico más las cosas. Por el momento me despido. Adiós. 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 Loan. ¡Suscríbete!